Soy el papi no del Vaticano, en la mano, yo soy el mito dominicano, soy el papi no del Vaticano Mami no te pongas celosa, yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa, y puta de la pegajosa Mami no te pongas celosa, yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa, y puta de la pegajosa Gota, 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 Gota de la Pegajosa Otra, 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 de la pegajosa. Me mire y se pone celosa. A pila de mujeres que quieren comer con una pisa.